Volkswagen ha lanzado al mercado esta nueva generación del Turan, la tercera desde su inicio de comercialización. Es un vehículo encaminado a competir en el solicitado segmento de los monovolúmenes. El nuevo Turan está construido sobre la plataforma modular del grupo Volkswagen, denominada MQV, utilizada ya en el Golf y el pasado. Exteriormente, este modelo es 13 centímetros más largo que el de 2011, aunque en su interior no se aprecia el aumento. El Turan 2016 viene de serie con una configuración de 7 plazas. Opcionalmente, sin diferencia de precio, se puede adquirir la versión con 5 plazas. Implica un incremento de la capacidad del maletero en 110 litros. Además, no lleva rueda de repuesto. Las motorizaciones que puede incorporar son 3 diésel de 110, 150 y 190 caballos y 3 gasolina de 110, 150 y 180 caballos. La caja de cambios de serie es manual de 6 velocidades, excepto las versiones más potentes, diésel y gasolina, que incorporan una caja automática de doble embrague, DSG. Este vehículo puede disponer de suspensión adaptativa, denominada DDC, con tres modos, confort, normal y sport. Incorpora el sistema Driving Mode Selection, que varía la respuesta del motor, cambio automático, climatizador, etc., según los ajustes definidos. La apertura y el cierre del portón del maletero se realizan mediante un motor eléctrico. En seguridad pasiva, Volkswagen dota al Turan de 9 Airbus. También para los ocupantes, en este caso para los más pequeños, siempre que tengan la altura requerida, los asientos laterales traseros disponen de un sistema elevador y protecciones laterales, inferiores y superiores. Las superiores sustituyen a los reposacabezas tradicionales y se pueden llevar en el maletero, en los huecos diseñados al efecto. Este mecanismo en los asientos puede evitar la incorporación de las sillas de niños en ciertos casos. Desde la seguridad a los peatones, el capó incorpora un mecanismo en las bisagras que lo eleva en caso de atropello. Opcionalmente puede incorporar el sistema de frenada de emergencia, frenos automáticos post-colisión y asistente de aparcamiento. También, como ayuda a la conducción, lleva mecanismo de alerta de objetos en el ángulo muerto.